¿Qué significa tu nombre? Hoy te lo digo en este vídeo. Camila significa la que está presente en Dios. Si conoces alguna Camila, es tu momento de etiquetarla. Y si te llamas así, descarga este vídeo. Camila es la traducción de Camilus al femenino, el nombre que recibían los seguidores y asistentes en los servicios religiosos. Esto en la época romana. Generalmente estas personas son idealistas, inteligentes y muy creativas. También son muy versátiles y son bondadosas. Comenta tu nombre para salir en el siguiente vídeo y no olvides seguirme para más.